Hola amigos, un saludo por respuestas, en el día de hoy les traigo un video muy muy práctico el cual es como separar un archivo pdf que vienen muchas hojas en el mismo archivo en hojas por separada esto es muy práctico porque muchas veces tenemos que llenar un formulario y no necesitamos imprimir todas las hojas, sino cierto número de hojas y no todas en total les voy a enseñar como separar este pdf de una forma fácil, gratis, paso a paso y con una metodología muy clara bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer este procedimiento de separar un gran pdf en muchas páginas es, vamos a nuestro navegador de internet, para este caso vamos a utilizar google chrome le damos click ahí en la barra de direcciones vamos a digitar www.pdfmarch.com y el nos va a abrir esta página ahora, lo que tenemos que decirle a él es que queremos hacer para nuestro caso vamos a ir en la parte inferior y vamos a decirle split pdf que significa separar un pdf y le vamos a dar click ahí listo, ahora él nos pide cual es el archivo grande que nosotros tenemos con un pdf con muchas hojas entonces lo que vamos a hacer es ir a mi computado o my computer le damos click ahí y vamos a señalar el archivo pdf que nosotros tenemos para este caso yo tengo un archivo en el escritorio que se llama separar páginas que es lo que quiero hacer, separar las páginas de este gran pdf listo, lo separamos y vamos a decirle que nos extraiga todas las páginas dentro de archivos separados o sea, la página 1 va a ser un pdf, la página 2 va a ser otro pdf la página 3 va a ser otro pdf y así consecutivamente y le damos click ahí le damos un click para señalarlo y le vamos a dar split que es separar y le damos click ahí ahora él nos empieza a descargar un archivo comprimido ¿para qué? para que no nos descargue todos al mismo tiempo y vamos a darle abrir con el explorador de archivos bueno, como podemos observar él ya nos separó en 6 páginas el gran pdf que nosotros tenemos en el escritorio les voy a mostrar le damos doble click y esta es una primera página esta es la segunda página así consecutivamente les voy a mostrar el pdf que tengo en el escritorio este es el pdf que contiene las 6 hojas y les voy a mostrar que tiene 6 hojas como vemos en la parte superior y lo que hicimos nosotros es separar esas hojas listo, en estas 6 páginas que tenemos acá o porque queremos solo imprimir la página 4 para firmarla, escanearla y volverla a anexar al pdf como pudieron observar amigos es un procedimiento muy sencillo sencillamente es un par de clics y él no separa un pdf en muchas hojas separadas este método es muy práctico y es muy fácil de usar bueno amigos de CompuRespuesta si les gustó el video por favor danos un like si quieres dejarnos un comentario o sugerirnos un video nuevo por favor déjala en la sección de abajo y no olvides por favor suscribirte a nuestro canal hasta una próxima oportunidad